Esta es la técnica más utilizada por todos los pescadores del spinning. Es la clásica imagen que tenemos del pescador con la caña apuntando hacia el suelo y haciendo pequeños movimientos de arriba a abajo, de arriba a abajo. Donde mentalmente vamos a imaginarnos los que va haciendo el pez. En este caso, los movimientos en tizak, arriba, abajo o laterales. Ya depende de cómo se encuentren nuestros preces depredadores y lo que les guste más atacar. Si un pez que va arriba a abajo o un pez que va de lado a lado. La siguiente técnica de spinning es el stop and go. El parar y el correr, el parar y el vamos, el parar y venga todo. ¿Y por qué se hace esto? Porque imita a los pequeños peces eléctricos. A los pequeños peces que van alterados, paran, miran, paran, como si fueran los conejillos del mar. ¿Habéis visto algún conejo en el campo de que va corriendo, se para, mira por encima de la hierro a ver si hay algún depredador y luego sale a correr? Pues lo mismo, pero en el mar. Lo que tenemos que buscar con esto es que nuestro señor lo vaya haciendo. Pequeños paradas, movimientos bruscos, paro, levanto, corro, paro, levanto, corro. Esto altera mucho porque...